Tamo en vivo, sube 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 el mic mic, que vamoooa pa' la joder a pool baby Cheeky 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 cheeky. Vamos hey, dame una vueltita otrer. Cheeky 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 cheeky. Cheeky cheeky chaki cheeky cheeky, Chequy, 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 tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa, esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas. Están peligrosas con las curvas nitrosas, se cae en la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro. Terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca, tú a la sandunca en ese boom pues te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos. Vamos a Cheki 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 Tú la ves cómo hace lo suyo tú la ves Las botellas arriba del combo en la mesa Y sale infieras por naturaleza Vamos a ver toda la chapa y en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le rozó el booty Le tiró sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Soparle rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y explotó como un largo Me debe en la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy y tú la ves, tiene una asaduca en esos pies. Terremoto, 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 fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con el shakey, 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 Shecky 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 She DJ Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rumba Oye Rome Que pa' esta liga no se asomen One take El dinero lo guardo en el ático Pasaporte de Rusia en el ático Dos veretas, una globa automática Una flaca tetona pa' El ritmo a la fórmula básica Tengo el plano, la ruta y logística Dime tú si aplicamos la táctica Damos otro palo y divido sin cuenta por ética Estuve pensando en la mejor Who the hell Baby, quien te escucha hablando Te cree, una mentira La puede ver nadie Solo yo sé que cuando tú me ves Cae rápido, cae rápido Conmigo sale a floté, te pasas en mi boté Me firmirá contigo y en tu cachate la noté No digas que no, no digas que no Te vieron perreando No digas que no, no digas que no Problemou Depende tapioться de la notá No digas que no Solo yo sé que no No digas que ju别 Si tesES